¿Qué tienen dudas sobre la vacuna, Abdala? ¿Qué les diría? Pues que no se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos. Son cosas distintas. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Es un derecho. Humano, fundamental. Nada de política, nada de ideologías. ¿Para autorizar otras vacunas como la Pfizer, Moderna y que ya puedan comercializarse en esta temporada? Sí, la Cofepris es de lo mejor que hay, porque está en manos de gente muy eficiente y honrada. Alejandro Sbar es de primera, de primera. Y todo su equipo. Y son profesionales, honestos, muy humanos. No son traficantes o negociantes. No hay gente que esté pensando en el lucro, sino que sí tienen vocación de servicio. ¿Pero entonces cree que esas vacunas ya puedan ser comercializadas en el sector privado en esta misma temporada? Sí, están haciendo las pruebas. Ya están por entregar unas autorizaciones. Ya Pfizer se aprobó y otras están estudiándose. ¿Tienen ustedes información? Lunes 16 y 17 hubo esta sesión histórica de Cofepris, donde el Comité de Moléculas Nuevas discutió los expedientes que presentaron tanto Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Hubo una opinión favorable para la vacuna de Pfizer, para una de las versiones que presentó Moderna. AstraZeneca se le pidió más información y lo que se espera es que tal vez en las próximas dos o tres semanas, a mediados de noviembre, pueda ya tener del Comité de Moléculas Nuevas, ahora el Comité ya de autorización dentro del Cofepris. Ya se ha demostrado que los esquemas heterólogos de personas que vacunaron alguna otra vacuna pueden tener esta combinación de vacunas y sigue siendo igual de efectivo, igual de seguro. Es importante saber esto porque ha habido desinformación y todo por interés o mala fe, interés en algunos casos. Se empezó a manejar que las vacunas que el sector salud está aplicando no son eficaces. Han llegado a decir cosas que ni siquiera me atrevo a repetirlas aquí, porque son absurdos, gigantescos. Pero ya están garantizadas todas las vacunas para el pueblo, de calidad y gratuita, para todo el pueblo, como fue en la campaña de vacunación anterior. Y dándole atención especial a los más vulnerables. Pero como también vivimos en un país libre, se decide que se puedan comercializar vacunas. Una patria va muy bien, ya vamos a tener la vacuna patria este año. Ya México tiene su vacuna, eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo.